Música Hey muy buenas a todos como estan bienvenidos nuevamente a mi canal Les hablo alquimista y seguimos en un divertido y atractivo parkour Y primeramente en este video quisieran dar saludos a Daniel Daza, a Mike Games, a Millones Illuminate, a Auzon Fito, a Juan, a Alessandro ARP, a Griffey Arias, a Eric David Nieves González y a Andrés Sacks Para ustedes un fuerte abrazo Y si quieres seguirme en mis redes sociales Facebook y Twitter está abajo en la descripción Y si quieres jugar conmigo únete a mi crew que también está abajo en la descripción Y ahora si comenzamos con este divertido y atractivo parkour Y no olvides darle un super alquilay y compartirlo con tus brothers Comenzamos Ahora Hey aquí estamos nuevamente en un divertido parkour Y esto es Mega Parkour Hack Vamos Let's go Y así comenzamos Vamos 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 sube Vamos 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 con cuidado por aquí A ver vamos 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 sube A ver vamos sube Pero que haces Que vas a hacer Maldita sea Maldita sea no puede ser No me deja avanzar Vamos sube Vamos sube 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 Listo vamos sube Vamos con cuidado Pero que Pero que No puede ser Maldita sea No me deja avanzar A ver vamos Se cayó ese Ahí está vamos Ahora subimos No No pero que haces Maldita sea Vamos nuevamente Sube Vamos alta Listo vamos No puede ser El de atrás me quiere pegar Vamos vamos rápido Vamos rápido A ver sube Listo A ver subimos otra vez Ahí está Vamos Ahí lo dejamos atrás Vamos avanzando Vamos Salta A ver vamos Con cuidado aquí Pero no puede ser A ver vamos sube Pero no te bajes Vamos 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 sube Ahí está vamos Salta Listo Ahora sí vamos 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 Listo Vamos A ver vamos Salta A ver vamos Por aquí Vamos a caminar por aquí Para no electrocutarnos A ver espera vamos Salta Maldita sea No puede ser Pero que te pasa Pero oye si se cayó feo Vamos a intentarlo nuevamente No puede ser No puede ser Maldita sea No me dejan hacer Hagamos Toma Maldita sea Toma muerte Déjame hacer Ahora sí Continuamos A ver aquí Vamos a caminar En el filo Para no electrocutarnos Wow Y ese Ahí está Listo Y nos fuimos A ver vamos Vamos caminando Tranquilamente Con cuidado Vamos sube Wow Y aquí Creo que hay que bajar Con cuidado Ahora vamos a bajar Con cuidado A ver Deslízate Ahí está Vamos Wii Y listo Ahí estamos Sin problemas Sin problemas Hasta ahora Ahí está Vamos sube Ahora sí vamos Vamos de largo Vamos vamos A ver aquí Espera Vamos con cuidado A ver Seguimos Vamos 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 alta Para ir más rápido Vamos Sube Y este es el último Listo Caminamos Con cuidado Listo Sin problemas Vamos Vamos Espero no caer Vamos Salta Listo Aquí estamos Vamos Caminar otra vez Con cuidado A ver Ahí está Y aquí otra vez Hay que deslizarnos A ver Deslízate Con cuidado Wow Esos son disparos No puede ser Que ya Agarraron el arma O de no le sacó Que se habrá pasado El parkour No lo creo Porque yo no lo vi Maldita sea Espero que no me vea Espero que no me dispare Vamos Vamos Seguimos Vamos Vamos Salta Vamos 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 Ahí están Las armas Falta poco Falta poco Vamos A bajar Listo Ahí está Listo Con cuidado Ahora si Bajamos Y listo Lo hemos conseguido Ahí están Las armas Vamos A coger Todas las armas Y municiones Vamos Todo esto es mío Listo Eso es todo Ahora vamos arriba A coger El lanzacohetes Listo Ahora si Tengo todo el poder Llegó el momento De castigarlos Toma Muere Toma Toma Tú también Toma Eso les pasa Por golpear En el principio Toma A volar Nadie se salva Todos tienen que morir Toma Toma A volar Toma 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 Muere A ver ¿Dónde vas? Toma Toma Muere 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 Tu también Muere Ah maldita sea Te fuiste Ahí Pero no Por mucho Tiempo Toma Ahí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Toma Tú también Muere ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces por allá? Toma ¿Y ese? ¿De dónde salió? Ah pero si tan abajo ¿Qué haces ahí abajo? Toma Muere Ahí apareciste Toma Toma Muere Ahora sí Vamos Vamos abajo Listo Y aquí estamos Toma Toma ¿Pero qué pasó? ¿Me has matado? No puede ser Ahí estás Mueran Ah no puede ser Maldita sea A volar Lo te he dado Maldita sea Toma A volar A volar No puede ser Toma Tienes que morir En los últimos segundos Y esto se ha terminado Y bueno chicos Así terminamos Con este divertido Y atractivo Parkour Si te ha gustado el video Dale un super Alquilay Te he hablado Alquimista Y nos vemos En el siguiente Parkour Tienes que morir Tienes que morir Tienes que morir